¿Qué es la infección urinaria baja? La primera información, según eso va a decidir medicarte o no, la medicación es con antibióticos. La forma correcta de saber si verdaderamente tenés esta infección es haciendo un cultivo de orina. Con eso vas a poder tener el correcto tratamiento y entonces estar sin molestias. Cuando estás embarazada esto también se puede presentar y es importante porque vas a tener contracciones. En caso de tenerlas no dejes de concurrir a tu médico porque es muy importante el tratamiento en estos casos. ¡Gracias!